De mi vida te bote, pa'l carajo te mandé Mis tristezas, mis lágrimas oculté Me superaste con otra persona, yo como persona superé Ya no quiero saber nada de ti, me hiciste tanto daño sabiendo que te amé Acaso no te valore, hasta tu nombre me tatué Me rompiste el corazón, sin sentido y sin razón Pensando en ti, prende un blon